Bienvenido, profesor. ¿Es normal? Solo yo fui la que me fui un ratito. Ay, me preocupé, vieron, casi me pongo a llorar porque no me encendí a la combo. Pues no volvimos a entrar todos, pero ya estábamos practicando aquí. ¿Ya estábamos practicando? Ok, good, good. Así es lo que se van uniendo los demás porque algunos habían quedado atrapados en las break-up rooms. Yo, por ejemplo. Estaban atrapados allá. Y aquí tenían una fiesta los demás. No, estábamos practicando. Ok, yes, you were practicing. Yo vi que estaban compartiendo pantalla. Miren, yo aquí abajé a todos los santos que existen, de las religiones que existan, para que me funcionara esto. ¿Qué pasó, Ticho? No sé qué pasó de la nada, Zoom, puf, se detuvo. Y me dijo, ¿quieres cerrar la aplicación o esperar a que continúe? Y yo me quedé, ¿qué hago? Y tuve que reiniciar toda la computadora. Y se tardó un montón en reiniciar. So, that was the problem. Ese fue el problema. Pero ustedes estuvieron practicando, ¿verdad? Yes. Yes, very good. Para ustedes la clase no terminó, básicamente. O sea, ustedes siguieron ahí practicando. Solo la teacher salió un rato del salón. Good. No sé por eso, más o menos el salón es bien aplicado. Yes, I can see that. Ya veo eso. Very good. So, como son tan aplicados, me van a decir la conversación así súper bien, porque todo ese rato estuvieron practicando cómo hacerlo. Nice. De memoria. By memory, yes. En este rato se la aprendieron hasta de memoria. Esperen, voy a abrir mi navegador para tener todas las páginas que tenía abiertas. Esperemos que no me saque de Zoom y que mi computadora no se vuelva loca el día de hoy. Hablando de problemas, I have a major issue. Hoy tengo un major issue. Del vocabulario que estuvimos practicando. Ok, yes. Estoy aquí, estoy bien. Supuestamente está todo bien, todo correcto. Ok, good. So, now, ya hicieron la práctica de la, de la, de la conversación. Entonces, voy a ver quiénes me pueden hacer la conversación. ¿En qué página? Estamos en página 30, si no me equivoco. Si no, corríjanme, por favor. 31, ¿verdad? Yes, 31. Very good. So, I'm going to share my screen. Voy a compartirla para que ustedes me puedan ayudar con eso, ¿verdad? Con la pronunciación. Voy a elegir a dos personas al azar. And you will help me with this. Me voy a ayudar con esto. Ok, so, I'm going to choose. Let's see. Noah. Okay. And Noah. Okay. And Noah and Brenda. And Luke. Okay. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well, I don't know. I have checked it everywhere. And it won't turn on. That's too bad. How about the connection? Check it out. Other cables are plugged. Yes, I have. Yes, I have. And Mario, the technician, has checked it too. We have not verified the rest of the computers. Anna has had the same problem with her equipment. Yeah, I heard that. Has the maintenance teams replaced the batteries? No, they haven't. They have a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Very good. Recordando la conversación, creo que mi pompu se tomó muy a serio. El papel que le correspondía. Okay. So, thank you, Brenda. Thank you, Noah. So, we're going to check some words. No sé si ustedes ya han visto antes que existe el pasado. Y en el pasado, permítanme un segundo. Okay. Y en el pasado, cuando hablamos del pasado, okay, el regular se agrega solamente de. Pero para cada una de estas cosas hay una pronunciación específica. No se dice chequed, es checked. Porque cuando termina en una sonido de K, se pronuncia con T al final. Checked. Okay. Checked. So, esa sería la pronunciación de esa palabra. Esta otra es blocked. Blocked. Okay. Then, equipment. Equipment. Esta otra palabra también escuché ahí. Batteries. Dos de juntas muchas veces suenan como una R. Batteries. Replaced de batteries. Okay. Technician. Technician. Okay. So, algunas palabras, como se pronuncian, ¿verdad? Vamos a ir ahora con dos chicos. Now I'm going to need Josué. And Ronald Oswaldo. Josué. Dale con todo, ya. And Luke. What's wrong with the computer, George? Hello, Luke. Well. Chipped. It's everywhere. And I won't turn on. That's too bad. How about the connection? How to check all the cables are plugged? No. Yes, I have. No. Blocked. Continue. Yes, I have. And Mario. The technician has checked. Not verified. The rest. Have had the same problem with her equipment. Yeah. I hear that. Has the maintenance team replaced the batteries? No, they haven't. My boss sends them a memo every week. I see. By the way, the technician is coming. Great. I hope he can fix this problem. Okay. Very good. Thank you, guys. So now, I'm going to start with the questions. So, aquí tenemos la primera forma de hablar de el present perfect. If you see, we have have and has as a present perfect. Tenemos dos. Dice, circle the correct words to complete the statements compared with a partner. Dice, have, has, they checked the system. ¿Cuál creen que ustedes querían con el sujeto they? Have o has? Has. Have. Have. Oh, have, have. Los que digan have, eso es correcto. Así que hagan un check ahí. Okay. Circle. Circle. Un círculo. Luego dice, Mary have or has had the same problem. Aquí jugamos con el mismo verbo, pero en esta parte. Yes. Has. 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 Then we have our boss has sent or sent. ¿Cuál creen que sería la opción correcta del verbo? Sent. Sent. With a T. With a T. T. Has sent. Ok, our boss has sent a letter to the IT department, ok? So, a partir de esto, son las reglas que voy a explicar ahorita del presente perfecto. Ahora, voy a pasar al presente perfecto con ustedes. Aquí es muy, muy importante la explicación. Por favor, que la compu no me le pase nada ahorita. Estoy cruzando los dedos que si los mando a Breakout Rooms, no me vuelva a hacer la misma cosa. Ok. Esperemos. Ando con miedo moviéndome aquí en la computadora. Ok. So, we are here. Y les estaba hablando que esta parte, this part of the verbs, is the one that you are going to be needing today. The third part. ¿Y cómo se le llama esa conjugación del verbo? ¿Es el? Participle. Past participle, ok? That's the participle. Ok. So, in here, this is the present perfect, ok? The present perfect, you can form it with, I mean, two ways. Have and has. As you notice already, como ya lo notaron ahorita. Have and has. The present perfect is mostly used to talk about experiences. Más que todo es para hablar de experiencias. Ya les voy a explicar en diferentes contextos cómo se hablan de estas experiencias. We have some examples right here. We have four examples. I'm going to read them to you, and then you're going to help me reading them, ok? So, I'm going to start reading. I have been to Europe. I have been to Europe. She has traveled a lot. She has traveled a lot. Very good. They have worked together. They have worked together. He has slept nine hours. He has slept nine hours, ok? So, ayúdeme con el primer ejemplo, Josué. I have been to Europe. Very good. Marvin? He has traveled a lot. Very good. Reyes? They have worked together. Very good. Noah? He has slept nine hours. He has slept nine hours. Very good. Ronald García, si me puede poner ahí su nombre completo, o me quería decir algo. Ah, sí. No entiendo de qué depende el uso de have o have. Depende del pronombre. Sí, depende del pronombre. Y vamos a llegar a eso. Lo voy a explicar más abajo. Ahorita solamente les estoy hablando para lo que sirve, ¿verdad? Ayúdeme a cambiar el nombre, Ronald. Sí puede cambiarlo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. Vamos a pasar aquí a la siguiente. Y dice, estos son los usos del presente perfecto, ok? Ok, ahora, voy a decirle yo cuáles son los usos mientras voy leyendo las oraciones. So, I'm going to read the sentence and then I'm going to tell you what it's used for. So, la primera sentence que tenemos dice, I have lived in son sonate since 1999, ok? Aquí di mi número en dos números, right? Ok, I have lived, ok? Ok, con D, in son sonate since 1999. El primer uso de esta oración es una acción o situación que se inició en el pasado, pero continúa activa en el presente, ¿verdad? Y para eso utilizo la palabra since, es desde. Yo he vivido en son sonate desde 1999. I have lived in son sonate since 1999. Es una acción del pasado que continúa activa en el presente, ok? Número dos, dice, she has been to the gym twice this week. She has been to the gym twice this week. ¿Qué significa así? Es una acción realizada en un periodo de tiempo aún no concluido, porque esta semana no ha terminado. Puede ser que ella, she went to the gym Monday and today, pero puede ser que vaya de nuevo en la semana. So, es una experiencia pasada siempre, pero que no ha finalizado el periodo de tiempo, ok? So, she has been to the gym twice this week. En el número tres, tengo una que es, they have visited, ahí sí se lee ED, por una regla. No sé si tienen las reglas, si no se las voy a explicar siempre. They have visited Guatemala several times. They have visited Guatemala several times. ¿Y qué significa esto? Es una acción repetida en un periodo temporal inespecífico. No digo cuándo ha pasado. Ha pasado varias veces, pero no les estoy diciendo cuánto, ¿verdad? Y puede que continúe pasando de nuevo. Puede ser que yo vaya a Guatemala de nuevo, ok? Número cuatro, dice, I have just finished my work. Esta es diferente, porque es una acción realizada en el pasado, pero en un pasado cercano. Algo que acaba de suceder. Por eso yo utilizo esta palabra que ustedes ven aquí, que dice just. Just es para decir justo acabo de terminar mi trabajo. Just. Para eso la utilizo ahí. La otra dice, he has read many books. He has read many books. Una acción para la cual no es importante el tiempo preciso en el que aconteció, ¿verdad? Yo no sé cuándo leyó él estos libros, pero pasó y ya es una acción del pasado, ¿verdad? So, repetimos. Una acción que no se ha terminado. Del pasado, pero que no ha terminado. Número dos, acción en el pasado, pero que el periodo sigue vigente. O sea, la misma semana o el mismo año. They have visited Guatemala several times. Ustedes pueden decir Guatemala si quieren. O sea, que yo he ido a Guatemala muchas veces en el pasado y puede ser que vuelva a ir. Número cuatro, algo que acaba de pasar. Una acción del pasado, pero reciente. Y número cinco, una acción que no nos interesa el tiempo cuando pasó. Simplemente hablamos de una experiencia. ¿Ok? Pero, para no complicarnos, so you don't make it like a... No se compliquen tanto. Simplemente, si se fijan, todas estas son experiencias. That we're talking about. We're talking about experiences. Either we're still doing them, or we stop doing them. ¿Ok? Puede ser que las estemos haciendo aún, que estemos ahí en el lugar aún, o que ya dejamos de hacerlo. They are experiences as well. ¿Ok? But that's not as important as the way to use it. Esta es la forma de utilizar el presente perfecto. ¿Ok? Hay pasado perfecto, but this is the present perfect. ¿Ok? Many, bastantes. Ok, pero aquí voy a resolver algunas. Si ya después de esto, si no entienden, entonces sí vamos a ver qué sucede. Ok. How to form the present perfect. Como me preguntaba Stanley, ¿verdad? Have se utiliza con the pronouns I, you, we, they. Has, we use it with he, she, it. Ok. So, have, I, you, we, they. Has, he, she, it. Ok. So, in here, we have a sentence. Tenemos una oración. Voy a presentarlo acá. So, we have the subject. Esta es la fórmula para formar el presente perfecto. Si quieren, escríbanlo. It's important. Ok. Subject, primero identificamos, permítanme un segundo, voy a ponerlos en mute para que me escuchen a mí. Ok, very good. So, we have first the subject. Then we have have or has, depending on the subject. Y aquí ya sabemos cuáles, dependiendo del sujeto. Then we have the verb and past participle. Ok. Ok. And then we have the complement. Ok. Have, has, son verbos. Ok. Ustedes ya los han visto. Cuando hablamos de la primera persona, I have two cars. Cuando hablamos de la tercera persona, she has two cars. Ok. Pero en este caso, ellos no son un verbo, sino que son un verbo auxiliar. Auxiliary verb. Que me ayuda a formar el presente perfecto. Por lo tanto, ellos van a hacerme una ayuda auxiliar, pero no son el verbo en sí de la oración. Ok. So, entonces tenemos subject de nuevo, dependiendo del sujeto, have or has, verb in past participle, y si ustedes quieren o lo necesitan, a complement. Ok. Repito. Subject, have, has, verb past participle, plus a complement. Now, voy a mostrarles la oración ahí. I have been sick this week. Que significa, yo he estado enferma esta semana. I have been sick this week. We have the subject identifying here. My subject is I. Then we have have or has, but in this case is have, right? Because I have my subject that is I. I, been, is my verb in past participle, and sick this week is a complement. Ok. I have been sick this week. Mario, me levanto la mano. Diga. Fitcher, es, digamos, siempre tras, tras algún verbo específico, o. ¿Cómo, cómo así? Digamos que si ese bin va a ir siempre, cada vez que vaya a algún verbo específico, o, o la, o el significado de bin. El significado de bin es el verbo to be en past participle. Noah me estaba diciendo también, ¿verdad? Bin es be, el verbo to be, como wasi where, en pasado participio. Eso es, Mario. Oh, yeah, yeah. Vamos a cambiar, porque ese verbo va a cambiar. Así como está preguntando, va a cambiar ahora dependiendo de cuál sea lo que queramos decir. Lo que quiero que entiendan primero que todo es que, we have this structure, y si no tenemos esta estructura de esta manera, it's not correct. No está correcto. I is my subject. Have, has, is mi verbo auxiliar. Mi verbo en presente, en past participle, I mean, and the complement. Ok. So, this is what I need you to understand. Que si no cumple con estas reglas, su oración is not correct. Ok. Now I go with the present perfect, I mean, the present perfect, or the past, the present perfect en diferentes formas. Primero tenemos afirmative, que es la que estábamos viendo. Then we have a negative, y en esta no agregamos don't, porque ahí entonces es como que estuviéramos diciendo yo no tengo. No. En esta negamos con el auxiliar. Que en mi caso el auxiliar es have, or has, a ellos le podemos agregar el not o separarlo. Por ejemplo, aquí tenemos, I have not tried sushi, que rico. I have not tried sushi before, right? I have not tried sushi before. But you can say, I haven't, y unirlo. I haven't tried sushi before. Y ustedes pueden unirlo con have, porque es un auxiliar, ok? So, I have not tried sushi before. Y cuando hacen una pregunta, se cambian, ok? So, tenemos have, que es mi auxiliar, eso es lo que quiero que entiendan, principalmente que have es mi auxiliar, por lo tanto me ayuda a hacer la pregunta. Yo no necesito de un verbo o de otro auxiliar que me venga aquí a ayudar. Ya have es el auxiliar, ok? So, have, you, cambian esa parte. Try, the past participle. Sushi before, que es mi complemento, es un question mark. Ahora, vuelvo a explicar. Aquí necesito mi subject, have or has, depending on the subject, dependiendo el subject. Past participle in un complement, right? Cuando niego, solo voy a agregar not después de el auxiliar que es have or has. Mi verb in past participle y mi complement, ok? So, voy a ver si me están entendiendo preguntándole a alguien que me haga esta oración afirmativa negativa, ok? So, vamos a ver, Ronald Stanley, ¿me puede hacer esta oración negativa? Bueno, la primera, I have tried. Ajá, negativa va a ser ahora. Ajá, sería, siempre, como depende de la persona y siempre es high, siempre es high, siempre es high, have no tried sushi before. Yes, yes, así está bien, Ronald. I have not, that's correct. ¿Es la misma oración? Yes, it's correct. Very good. So, it's I have not tried sushi before. Pero me lo pueden decir de una forma contractada y decirme, I haven't tried sushi before. I haven't tried sushi before. Which is correct. Lo mismo, si esta fuera afirmativa. ¿Sí diga, Ronald? Ángel, lo siento un poco contradictorio que ya estás porque es como la forma de, ¿cómo se llama? O sea, porque aquí dice que son oraciones en presente perfecto, pero la cosa que el verbo necesita es el pasado participio. Es que el presente perfecto siempre va acompañado del pasado participio. El presente perfecto... Es decir, como contradictorio, digamos. Es porque está hablando de presente y es pasado. Oh, bien, sí, pero el presente, ya entendí, ¿por qué me dice? ¿Por qué dice presente? Sí, porque usted en presente está hablando de una experiencia, es lo que sucede. Ok, very good. So, por eso se llama de esa manera. Very good. Buena la aclaración de esa manera. Pero bueno, aquí lo que les estoy explicando en este caso es que el presente perfecto se utiliza de dos componentes. Son principales, ¿ok? El have como auxiliar o has, dependiendo de la persona, y el pasado participio. Past participio. Son las dos cosas que me forman el presente perfecto. That is the present perfect, ¿ok? Have o has, y el verbo en past participio. Ahora, lo voy a explicar un poco más a profundidad en otra slide, ¿ok? Miren, aquí es lo que yo les explicaba de nuevo. Lo mismo. How to form the present perfect. Sí, mi sujeto es I, you, we. I mean, I, you, they, we. El helping verb, o yo le llamo auxiliary verb, sería have y mi verbo en pasado participio. Ya sea este un verbo regular que termine en ed, o un verbo irregular que cambie su forma. ¿Ok? You have lost my wallet, ¿ok? Yo he perdido mi cartera. I have lost my wallet. You have finished the class. No la han terminado todavía, es un ejemplo. You have finished the class. They have decided to move to another house. Moverse a otra casa. We have chosen our favorite team. Hemos elegido nuestro equipo favorito. ¿Ok? En she, he, it, they go with has. ¿Ok? Y así formamos el pasado presente perfecto con el pasado participio. Ahora sí voy a explicarlo un poco más a profundidad, como les digo, en otra slide. Aquí había puesto negatives, pero voy a hacerlo de esta manera para que todos me comprendan. Si ya después de esto queda dudas, las resolvemos. Decía, yo necesito para formar el presente participio un sujeto. El have, ¿ok? Y mi verbo en pasado participio, que si el verbo es regular, es el mismo pasado. I have traveled a lot this year, which is a lie, que es mentira porque no he viajado a ningún lado. Bueno, sí, a un lado nada más fue este año. I have traveled a lot this year. Este es un ejemplo. Pero espérenme, había perdido la noción del tiempo. Vamos a pasar asistencia antes de que cualquier otra cosa suceda o que mi compu decida de que ya no me quiere. Quiere ser nueva. Major issue. Ok, so we go here. I have Josué Fernando Marmol Fuentes. Present teacher. Very good. Then we have Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present teacher. Rafael Antonio Herrero ya no está. Marvin Paul Marroquín Urias. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present teacher. Concepción no está. Prenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Present teacher. Noah Betzabé Morales de Pereira. Present teacher. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca, no. Ronald Oswaldo Quezada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Manuel Edgardo Ramos Landa Verde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present teacher. Eleonora Hernández Torres. Present teacher. Ronald Stanley García Mejía. Present teacher. Reyes de Jesús Rojas. Present teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. No está, Yvette? Qué raro. Siempre me avisa si no va a estar. Ok, good. So, I'm gonna explain again. Voy a explicarle de nuevo una vez más esto. Es easy, pero puede ser complicado si lo vemos complicado. Ok, voy a intentar explicarlo de forma más simple. Ok. So, I have traveled a lot this year. Significa he viajado mucho este año. Ok, here's the thing. If you want to see it, as in Spanish, we have this time in Spanish. Tenemos este tiempo. En inglés no existen los tiempos, en la estructura gramatical se llaman tenses. Pero en inglés no existen esas cosas, ok? El tiempo, pasado, presente, that doesn't exist gramaticalmente, ¿verdad? So, ellos llaman a esto un tense. Y nosotros en español lo tenemos. Entonces, podemos compararlo con una estructura que nosotros tenemos. Este have, usted lo puede comparar con el e, as, emos. Ok, eso es el have. Para que no se pierda en español, eso es el have. El verbo participio es igual que nosotros el verbo en participio. Si yo digo, yo viajo, ok? Esto es un presente. Yo viajé, mi verbo ya está en pasado. Yo he viajado, ese es mi pasado participio. Viajado, ok? Tú has viajado, ella ha viajado. Ok, so I have traveled a lot this year. Esa es mi forma afirmative de hacer una oración con el presente perfecto. Now I go with a negative sentence. You, y voy a agregar el haven't, así. Ok, para no hacerlo largo y de esta manera lo hacen ellos. I haven't, which means I have not, ¿verdad? You haven't worked a lot. You haven't worked, otra vez no voy a escribir a lot. This week. You haven't worked this week. Tú no has terminado. Tú no has trabajado mucho esta semana. Dije terminado porque estaba pensando en la explicación que les iba a decir. Y la explicación es que esto es algo que, como lo mencionaba en el presente perfecto, es una actividad que no ha terminado porque la semana no ha terminado. Puede ser que vaya a trabajar esta semana. Luego vamos a hacer otro ejemplo con la tercera persona. She has, she has, she has, denme un verbo un presente en pasado participio, ya que ustedes lo practicaron todo. She has driven, uh, many cars, vamos a ponerla. Ella ha manejado muchos carros, driven. Y drunk es borracho, ¿verdad? O ella ha bebido, pueden decir. She has driven many cars. Una negativa, de esa misma manera, podría ser, she hasn't, y ahí agrego, driven many cars. Okay. She hasn't driven many cars. Vamos a hacer un ejemplo más con afirmativos y negativos y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. So, you have, ayúdenme. Down. Felt. Espérenme, escuché a Marvin. Marvin dijo. Felt. You have felt bad today. Okay. Tú te has sentido mal hoy. You have felt bad today. Alessandra creo que opinó, pero no la escuché bien, así que me va a ayudar con este negativo. You haven't felt bad today. Felt. Porque siempre se mantiene. Felt. You haven't felt bad today. Okay. Very good. Ahí estamos. Esto es mi presente perfecto, afirmativo y negativo. Ahora, vamos a hacer unos ejemplos con ustedes. Okay. Y ustedes me van a ayudar aquí. Okay. Yo lo voy a escribir en afirmativo o negativo y ustedes tienen que escribirlo opposite. Okay. El opuesto van a escribir. Si yo hago una oración afirmativa, you make a negative. ¿Me entienden cómo? Yes. Very good. Yes. 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 Gracias. ¿Cómo vamos? ¿Cómo? Ok. Cuando terminen, me ponen un thumbs up. Very good, Ronald. Yvette, ya está aquí. Qué bueno, Yvette. Entonces, sé que no se me iba a conectar, pero qué bueno que está aquí. Mario, very good, ya terminó. Estamos todos los que somos, básicamente. Noa terminó, very good. Ok. Si se fijan, las oraciones que van con el negativo, por ejemplo, haven't, hablamos de una experiencia que no ha sucedido. Y si se fijan, ahí estoy utilizando el presente perfecto, y en español no ha sucedido. Ok. Ok. So, we go here, and let's go with Marvin. Marvin, can you tell me number one, please? Ok. I haven't bought a new car. I haven't bought a new car. Bought. ¿Qué es bought? Comprar. Comprado. Muy bien. Sí. Mario, usted tenía una pregunta, dígame. Nada más en la parte de, para decir with have, también lo puedo hacer como corto en with. Yes. Sí. Se me adelantó lo que le voy a explicar, pero yes. Yes, Mario. Sí se puede, sí se puede. Sorry, teacher. No, that's okay, that's okay. Significa que está pensando. You are thinking ahead. Very good. No hay problema. Thank you for asking, pero ya le voy a explicar a todos. Vamos con la number two. Reyes, please. Reyes. Number two. You have played soccer. You have played soccer. Very good. Noa, number four. He has not, he hasn't been four or three. No, I mean three, perdón, perdón. He hasn't been to Honduras. Como lo dirían en inglés, Honduras, pero Honduras es correcto. Okay. Very good. Number four. Vamos con Josué. He has worked a lot. Era el opposite lo que íbamos a escribir, Josué. Ah, el opposite. He hasn't worked a lot. Worked. 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 Worked a lot. Okay. Worked a lot. Number five. Let's go with Ellie. We have planned the vacation yet. Ahí, como le quitamos el yet, porque es negación y solo decimos, we have planned the vacation. Okay. Porque el yet es aún. Ahí en la falla estoy diciendo, no hemos planificado la vacación aún. Very good. Boris, number six. They have not spent a lot of money. Very good. Boris, thank you. O podemos decir también, they haven't, ¿verdad? They haven't spent a lot of money. Very good. So, aquí, voy a hacer algo el día de hoy. Quien quiera puede, cuando yo termine toda la clase, me voy a quedar unos cinco minutos ahí explicando cómo pronunciar el pasado de los verbos regulares. Porque estoy viendo que varios tenemos ahí dificultad. Así que, cuando termine toda mi clase, me voy a quedar unos cinco minutos más explicando eso, ¿ok? Quien se quiera quedar, se queda, para que lo escuche. Y quien tenga que irse, puede irse. O quien lo sepa, pues dice, yo ya sé eso, teacher, para que lo voy a oír, ¿verdad? So, ahí ustedes deciden. Le voy a explicar cómo pronunciar estas palabras, las que terminan en ED. Porque hay una técnica muy fácil, en realidad, que no es de estarse aprendiendo cómo es cada palabra, sino que hay una técnica de nuestras cuerdas bucales que ayuda con eso. Así que voy a explicar eso después. Ok. So, very good. Ahí hemos entendido bien. Ahora voy con las questions. Preguntas y respuestas cortas. Eso es lo que voy a explicar en este momento. Ponemos atención porque ya después a ustedes les toca hacer todo, ¿verdad? Ahorita es mi momento y luego van ustedes. A question, we start with the have or has, because it's our auxiliary verb, right? So, we have have, and then we have the subject. In this case, it can be you, we, they. We're going to write I. Where are you? Have you ever... Esta es una palabra que les puede ayudar mucho. Like, it's a very useful word when you are asking about an experience. Cuando están hablando de experiencias, ever, es una palabra que les va a ayudar mucho a preguntar. Como, has, tú... ¿Tú alguna vez has hecho esto? ¿Alguna vez? Ever? Have you ever... Have you ever... Have you ever driven a bike? Okay. ¿Alguna vez has manejado una bicicleta? Have you ever driven a bike? And you can say, yes, I have. Esta es una respuesta corta. Or you can say the negative way and say, no, I haven't. Las respuestas son muy fáciles. You can say, yes, I haven't, which is affirmative. And no, I haven't, which is negative. We go with another example. Has she been mad at you? Ha estado ella enojada contigo? Okay. Has she been mad at you? Ha estado ella enojada contigo? No. Yes. She has. I mean. No. She hasn't. Okay. Very good. Vamos a hacer otra pregunta y vamos a volver aquí a los verbos. Okay. Hagámoslo. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sing. Esta es una de las partes que más me gusta porque el presente, el pasado y el participio suenan graciosos. Exacto. Sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Okay. So, we're gonna go with that one, sung. So, vamos a preguntar aquí. Ops, que pasa? Okay. Okay. Have you ever sung at a concert? Alguna vez has cantado en un concierto? Have you ever sung at a concert? Yes. I have. Si tuviera buena voz. Pero como no, no. I haven't. Okay. Para lo único que me da la voz es para enseñar. Okay. Have you ever sung at a concert? Yes. I have. No, I haven't. Okay. Con estos verbos, y le voy a poner los verbos aquí porque parece que no me, no vieron el link que les mandé. Okay. Háganme una pregunta. Se la van a hacer a un compañero o como sea ahí. Hagan una pregunta con estos verbos. Okay. Solo tienen que escribir una pregunta así como yo las estaba haciendo. Utilizando el past participle, obviously. No sé si pueden escuchar muy fuerte la lluvia de fondo. Si la escuchan muy fuerte o se escucha abajo. ¿Se escucha la lluvia aquí en mi casa o no se escucha? No. No? No teacher. Okay. Very good. Thank you. Por eso pagué 50 dólares para que no oigan la lluvia y aquí mi pobreza en las láminas. Sí. Sí. Te he puesto o no. Sí. Ángτικas. Enropic de겠 ABV km2 t p p. Gracias. 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 Very good, Ronald. Very good, Noah. Josué está de cabeza de nuevo. Reyes. Very good, Reyes. Carla. Boris. Marlon. Good, good. Mario. Very good. Very good, Eli. Very good, Brenda. Okay, so I'm going to stop sharing my screen, and you go ahead and you're going to ask your questions. Van a preguntar esa pregunta redundante. Te oye mejor en inglés. You're going to ask the question to your classmates, y ustedes van a elegir a quién se la van a preguntar. Por ejemplo, I can say, Reyes, have you ever, y le pregunto yo a Reyes, right? Y él tiene que responderme, yes, I have, no, I haven't, y luego Reyes va a ir a preguntarle a otra persona la misma pregunta, okay? La que él tenga, perdón, excuse me. So, we're going to start with Marlon. So, we're going to start with Marlon. You're going to ask your question, and you first are going to tell us who, qué persona, quién? Hey, Josué. Josué. Have you ever written a poem? Have you ever written a, perdón Marlon? No, I haven't. Read it. Read it. Read it in a poem. Read it in a poem. Read it in a poem. You haven't? No, I haven't. Okay. Okay. No es poético. Very good, Josué. No. Josué, ¿a quién le va a preguntar? Vamos a ver. A ver, Brenda Guadalupe pide algo para que le cayó. Hi, hi. Sería, have you been to San Salvador the last week? Yes, I have. Okay, very good, Brenda. Now what you're going to ask. Okay, I'm going to ask to Marlon. Marlon, have you sent the vacation memo this week? No, I haven't. Okay, very good. Y como Marlon ya preguntó, vamos a ir con alguien nuevo. Alessandra. Noa, have you ever swung a pool? In a pool. In a pool. Yes, I have. Okay, Noa, very good. You're going to ask your question now. Yes. Yes, I have. Very good. Very good. Muy interesante el verbo que eligió Noa porque es un verbo que no cambia, ¿verdad? Run. Okay, very good. Marvin, you're going to ask your question now. Yes. Let me see. Okay. Okay. Are you ever listening to the rain in the teacher house? I don't know. I don't know. I haven't. No, I haven't. No, I haven't. I have. No, I haven't. Very good. Boris. Your question. Ronald. Okay. What Ronald? We have two Ronalds. Stanley. Stanley, okay. Have you read a book? Have you read a book? Yes. Yes, I have. Very good, Ronald. Yes, I have. Yes. Haga su pregunta. Usted es el último. Vamos a ver. Yo también hice la misma. La misma de Have you read a book? Sí, mire, ya de verdad ahí la tengo, ahí la puedo compartir. Yo le creo, le creo. ¿A quién le va a preguntar? A Alessandra. Alessandra, okay. Alessandra no ha contestado. ¿Cómo preguntó la pregunta? Bueno, va a ser la pregunta. Se pronuncia read. Have you ever read? Have you ever read a book? Have you ever read a book? Yes, I have. Very good, Alessandra. Thank you very much, guys. So, en cuanto a eso, recuerden, no vamos a negar con don't. Porque si decimos, I don't have, estamos diciendo, yo no tengo. entonces no estamos utilizando el verbo have como el verbo principal de la oración es un auxiliar entonces decimos I haven't negamos con el auxiliar ¿entendido todo ahí? ok, now we're gonna go with the manual vamos a ir con el manual ahí tenemos unos ejercicios que hacer en la page 32 yes, 32 ahorita les comparto pantalla para que lo vean si no lo tienen si no, ubíquense ahí we're on page 32 yes a mí eso no me queda claro bueno, yo en español me recuerdo que nos decían que un verbo para saber si era irregular o irregular solo teníamos que ver si no estaba en los irregulares si no estaba en los irregulares era regular exactamente lo mismo en inglés ajá si no está en los irregulares es regular y para cómo saberlo hay que aprendérselos todos pero al final de la clase yo les voy a explicar un tip con los verbos regulares en cuanto a pronunciación no a cómo saberlo pero usualmente se quedan los regulares pero en cuanto a pronunciación para que no se estén complicando tanto ok hazlo que quieran ya les dije ok so we go here vamos a ir con la practice in here so todos estamos on page 30 wait, 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 wait we're on page no veo el número 32 we're on page 32 aquí les explica lo mismo que yo les he explicado it's the same I have checked the reports she has explained her situation I have not I have not or they haven't I mean they have not or they have haven't replaced the battery the team has not had that kind of problems perdón cuando me fui cuando se cortó mi internet creo que alguien me estaba preguntando cómo pronunciar esto y era battery ok battery ok in negative statements add not after the auxiliary o sea en los negativos se agrega not después del has o del have es lo que les explica lo mismo ¿qué vamos a hacer aquí? estas six sentences you're gonna write them correctly vamos a escribirlas correctamente write affirmative and negative sentences using the prompts utilizando esto negativas o afirmativas obviamente si hay un not my sentence is a negative one ok yes si tenemos un not es negativa y ya saben dónde poner el not hagamos estas oraciones give you some minutes gracias si ponen atención el auxiliar no está ustedes van a decidir cuál va si have o has ¿verdad? yes y tienen que poner el verbo en la forma esperen voy a hacer la primera para ustedes para que entiendan lo que les estoy explicando lo tenemos Mario has el verbo tendría que ir en pasado ¿verdad? change past participle I mean Mario has changed the fuse ok ustedes van a elegir la forma del verbo así ¿saben qué significa el fuse? fuse fusible eso es fusible ok Mario has changed the fuse when you finish when you finish again give me a thumbs up so I know that you're done para saber que ya terminaron perdón perdón ¿qué es thumbs up? no ¿en qué número está? no lo que usted dice cuando terminemos thumbs up thumbs up ah thumbs up thumbs up es el pulgarcito arriba give me a thumbs up es que me ponen un pulgarcito así hay una opción de poner pulgarcitos ¿verdad? yo espero que ya lo vieron ah solo ponen un pulgarcito arriba y yo sé que ustedes han terminado ¿sojo suey ya terminó? very good no solo lo estaba probando ah no hombre eso es como cuando me levanta la mano y yo pienso que me van a opinar good ok que pasa con la dos yo lo haría yo lo haría para que sea contractado pero usted puede decir y es igual correcto así sí Josué pero no me les estoy dando copia a todos los demás yo sé que ya todos lo tienen pero después vamos a contestar bien Gracias. Brenda terminó. Very good. Mario terminó. Eli. Ronald. Reyes, very good. Very good, Marlon. Very good. Vamos a hacer las oraciones entonces. I'm going to ask you and you're going to tell me the answer, okay? Le voy a preguntar number two, number three, and you're going to tell me the answer. Okay, so, Josué, you were saying number two, so tell us number two. The production hasn't stopped. The production hasn't stopped. Very good. Eli, you go with number three, please. Our team has fixed the equipment. Okay, our team, esa palabra se pronuncia fixed, fixed. Our team has fixed the equipment. Very good. Eso es lo que le voy a explicar después, cómo pronunciar eso. Very good. Marvin, you go with number four, please. Jenny hasn't loved the court. Loved. Okay, very good. Noah, number five. The secretary has made no copies. Enough copies. Has made enough copies. Make or made? Made. Okay, very good. El verbo tiene que estar, verdad, en su forma correspondiente. Very good. Vamos con bodies, number six. The technician has checked the connection. Okay, very good. Has checked the connector. Very good. Thank you very much. So, guys, if you have it like that, that's correct. Si lo tienen así, eso está correcto. Now, what we're going to do is we're going to work on a worksheet. Okay? So, this is the worksheet we're going to be working on. I'm going to copy the link and I'm going to send it to you. Vamos a mandar aquí al chat. So, you can work in here. Okay? He tenido miedo de mandarlos a los breakup rooms por lo que me pasó, pero los voy a mandar a los breakup rooms. Ojalá que no me pase nada malo. Ruego porque no sea así. Okay? So, you're going to be working in here. And you're going to... Todavía no he quitado lo del... Espérenme, voy a borrar mis anotaciones. Ahí está bien. Okay. So, you're going to be working in here and you're going to write the correct forms. So, for example, in number one, we have Katie. So, we need the right verb, que es has, auxiliary verb. Be, en pasado participio, sería been. So, I'm going to write Katie has been to Paris and Rome several times. Okay? Y voy a contestar así. Aquí les des pregunta. Ustedes saben cómo organizar una pregunta. Yes? Entonces, vamos a trabajar en eso. Okay? So, I'm going to send you to the breakup rooms. Ah, por favor, Dios, que no me pase nada malo. Okay. Good. Fingers crossed. Keep cruzando los dedos. Good. Vamos a los breakup rooms. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Nunca pasé. Les habíamos explicado los verbos pasaba. Lo he dicho. Dependiendo de cómo terminaba el verbo en su forma normal, ¿verdad? Se le agrega el D o el AD. Yo he escuchado que eso y que sonaba como que fuera una T al final. Dependiendo, suena de tres formas. Suena como una T, como una D y como una ED. Tiene tres formas. Así que eso es lo que les voy a explicar ahí para los que quieran reforzar eso, ¿verdad? Ok, muy bien. Y Cheri siempre va a grabar eso, que de adicional. Sí, tengo que, ¿por qué? Ay, porque yo no creo que darlo, pero lo quiero ver. Ok, yes, I'm going to tape it. Sí, lo voy a grabar y lo puede ver al final, yes. Gracias. Very good. Toco con lo que sería, con lo que sería el verbo. Vaya, tengo el WhatsApp abierto, ahí me puedes estar mandando el verbo. Dale. Katy. Katy. Sí, sí. De Paris and Rolls about time. Ella ha ido bastante, bastante precioso. Ha estado. Ha ido. Ha estado. Pues ella ha estado bastante preciosa. Bueno. Después dice Ah, es pregunta Entonces sería Sería ¿Teacher, help me, please? Yes George and I Have written, but He Is Already Already you can add it In between the Auxiliary and the perp So it will be Have already written Have already written Okay, thank you Have already Written the first draft Of our science project Okay Here in number nine I haven't Tried Snowboarding yet Number five Tengo problemas Con la number five El verbo está en pasado Pero no está en pasado Participio Es so Ese es pasado But not past participle Sin Exactly Ah, sin, sin, sin S-P-E-N Have you seen Thank you Thank you Try Have not tried E-R-I-E-D T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Great growth es en pasado, pero en pasado participio sería? Rotten. Se parece a lo que me está diciendo, pero una letra está confundida ahí. Ronald, es written, eso. Oh, written. Already, escribanlo en medio, entre between have, have already written. Y en donde dice never, es como una negación, ¿verdad? Vamos a hacerlo como un constructo, el hasn't, o vamos a poner never. Ellen has never visited Asia. ¿Aquí? Has never. No es hasn't. No. Ah, entonces lo teníamos bien, entonces todo lo de aquí arriba, ¿sí o no? No, 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 eso es have never jumped. Yes. Has never, aquí también, sería have never. Nunca han visitado el país, nunca han vivido en países extranjeros. Uy, uy, chulo. Bueno, espérenme, les voy a explicar eso de los adverbios de tiempo. Voy a cerrar la breakup room solo para explicarles eso, ¿ok? Ok. Ok. Venda, ¿qué es el nod? Hola, vengo para dos cosas. Una, pasarles asistencia. Y dos, explicarles un pequeño detallito que no pensé que estuviera ahí, pero voy a explicarlo para que entiendan esa parte. Pero primero vamos a pasar a la asistencia, que ya es la hora. Ok. So, let's go with José Fernando Mármol Fuentes. ¿Dónde está José todavía? ¿No ha venido? Estábamos en un grupo, pero no sé, quizás no había conectado. No, ya todo es. Estaba compartiendo pantalla. Quizás canceló el llamado y no ha podido regresar. Sí, porque ya se cerraron todos. Bueno, después le paso a ver. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Marvin Paul Marroquín Urias. Present. Marlon Adonay Alegría Vallecillos. Present. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalu. Present. Noa Betzabe Morales de Pereira. Noa Betzabe Morales de Pereira. Present. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Ronald Oswaldo Quezada Coronado. Present. 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 Sí. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Manuel Edgardo Ramos Landa Verde. Sí, creo que él se desconectó. Porque de repente ya no lo vi. Ok. Carlos Lorena Ventura Reyes. Present. Present teacher. Eleonor Hernández Torres. Present teacher. Ronald Stanley García Mejía. Present. Reyes de Jesús Rojas. Present teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. ¿Yvette? ¿Yvette? Ok. Very good. Se me había quedado ahí frisciada su imagen. Ok. Very good. Very good. Ok. So, lo que les iba a explicar es lo siguiente. Cuando hay una palabra como never, ok, la palabra ya niega. Entonces, yo no necesito negar. Porque si yo pongo aquí, for example, in this one, ok. Yo pongo, my parents haven't, never, estoy negando dos veces. Mis padres no han nunca, mis padres no han nunca saltado de un avión. No han nunca, no, no han nunca, no, doesn't make sense. So, my parents have never make sense. El never me niega. My parents have never jumped out of a plane. Nunca han saltado. So, it's better if I say it this way. Y aplica, esto es con never, ¿verdad? Esto es cuando están negando. Si es never, no nieguen. Simplemente escriben never como negación. Ahora, en este, ¿cuál era? En este, en el eighth. En el number eighth, we have already. Ese es otro adverbio de tiempo, igual que never. Pero es un afirmativo, así que lo dejamos así. So, George and I have already written the first draft of our science project. ¿Ok? ¿Me faltó la área ahí? Written. Yes. Ok, so, aquí en medio del have y en medio del verbo en pasado participio, van a poner los adverbios de tiempo. Yes. Y si es negación, never, entonces no van a poner el not, haven't, sino que simplemente van a poner el never como negación. ¿Me doy a entender? Yes. Ok. Ok, entonces volvemos a los breakout rooms para que terminen de hacerlo. No sé si algunos habían terminado o no. Igual, tenemos que ir a modificar eso. Voy a abrir las rooms entonces para que vayan a terminar eso. Ok. 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 Gracias. 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 Mira en el chat, les aparece un link que mandé. Sí. Hacen este, después de eso. Bueno, ok. Keep sure. ¿Cómo vamos? Keep sure, está bien como lo hemos puesto así Hasn't. Contraído, tiene que ir Hasn't. Hasn't, está bien, supondría yo. Y esta última es con Back. Back. Ok. ¿Seguro es que es Comeback? No, yo no. ¿Qué? Yo no sé. ¿Cuál es el pasado participio de Come? Come. ¿Eh? Come. El mismo. Come. Puede ser. Los verbos no me los estudiaron. No me acuerdo. Es Come. Es Come. Solo el pasado es Game. No fue los sentimientos. A esta hora ya no. I'm square. ¿Veamos esa? ¿Veamos? Betty hasn't answered any English yet. Y después de la R creo yo. Ah, es que le puse. Ajá. Hace falta la R. Answered. Sí. Ajá. Hace falta ID. Ajá. Solo la R. Tenemos un 10 mentalmente. Ajá. Jumping. Ajá. Jumping. Jumping. Ajá. ¿Qué pasó aquí? Quizás era half ahí. Lo que pasa es que en la primera, en el number two, creo que no me agregaron. Pueden aumentar, que de veras, que yo aunque tenga buena vista. Ahí me faltó el sujeto. ¿Hab you done? ¿Hab you done? Me faltó el sujeto. En la siguiente. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Simplemente ahí. Yes, I have. Hasta ahí tenía que dejarlo. Ah, bueno. Ok. Vaya, en el chat mandé otro link. Entren a ese link y hacen ese último, por favor. Please. Ok. Estábamos con el putz. Mario. Ah, es igual. Aquí sí. Yes. Una pregunta. Dígame. En la número 11. Dice Holly. Holly is a famous singer. O te diría que es ser, she has been singing. She has sung. El verbo que le pone en el paréntesis es el que tiene que poner en pasado participio. She has sung. Así como lo tiene, está correcto. Ok. Ahora, miren, en el número 12, Mario y Carla, me han puesto put y el verbo es cut. Ah, perdón. Ajá, me han puesto put y el verbo es cut. Ok. Ahorita corregimos. Miren, una cosa más. Ahí en el chat, si fijan, vayan al chat. Acabo de mandar otro link. Ese es el último en el que vamos a trabajar. Ahorita. Para que lo hagan también. ¿Alguna otra pregunta? Mario, Carla. Solamente. Ok. Muy bien. 10. Ok. Son los primeros. Muy bien. Gracias. Ok. Ahora, en el chat, no sé si se fijaron que mandé otro link. Ese es el último en el que vamos a trabajar. Hasta el último. No. Ahorita veo. Verifique ahí, ¿se le llegó? En, en. Aquí en el chat de Zoom, sí. No, solo este tengo. No le ha caído. Vaya, entonces lo voy a, lo voy a por eso le ando preguntando. Se lo voy a enviar a usted ahí en privado, a ver si le llega. Mire ahora. Ahora sí. Ok. Very good. Sí, gracias. Trabajemos en eso. Ok. Ok, very good. ¿Qué pasó? My parents have never onped. Les hizo falta la J. Era un desart de dedos. Aquí era sin. How you seen. Have you seen? Yes. Sin es el pasado participio. So es pasado, nada más. Ok, miren en el chat, les envié un link para el último ejercicio que estamos realizando. No sé si les ha llegado, si no se lo vuelvo a enviar aquí en privado. No lo hemos visto. Vean el chat aquí de Zoom, a ver si les llegó. No. ¿No? Bueno, al menos yo no tengo. Vaya, se lo voy a enviar. Voy a descompartir esto. ¿Puedo descompartir esto ya? Sí. Se lo voy a enviar ahí. Sí. Yes. Se lo envié ahí en privado, Ronald. Míralo. Ah, el Live Sheep. Aquí está. Yes. Ese vamos a trabajar ahorita. Ok. Present Perfect Simple. Va. Yes. Lo voy a compartir entonces aquí con nuestro grupo de dos. Y vamos a trabajar. Eso. Exercise. Right the path. Ahí solo van a escribir el pasado participio de esos. Y después van a elegir cuál es la correcta. Have or has. Y en la última van a completar las oraciones. Ok. Por ejemplo, esto es solo así. Bien. Sí. Exactamente. Just like that. Make. May. Take. Taken. Creo que es taken. Voy a ir a los demás para informarles a ellos. Ok. Very good. Muy bien. Muy bien. Aquí. Puesto a tiempo para ver qué reprobamos. Quiero ver, quiero ver. Suban, suban. Suban, suban. Hijo es. Estamos mal. Qué mal. Estamos mal. Bye. En number two era una pregunta. Y en una pregunta, ¿qué pasa? Yo pongo have primero. Y luego you. Right? Ah, yo decía que era al revés. Al revés, tiene que ser, have you done your homework? Yes, I have, mom. Number five. What's the problem in number five? Again, another question. En el number six, está correcto. Nada más que volvieron a escribir el nombre de Helen. Ah, sí. Right? Right? Uh, number eight. El pasado participio de right es greeting. Greeten. Doble T. Yes. Y una N al final. Ah, no. En la number eleven, has sunk. Lo pusieron una K y es una G. Sunk. Es que en la imagen que compartió, usted se ve como una K. No, es una S-U-N-G. Ok. Vamos a ver el number thirteen. Me hizo falta LD. Play. Play alone. Play you. Ajá, LD. Y en la number fourteen. Espéreme que Carla se salió y me dice ahora que quiere entrar. Con Mario creo que estaba Carla. Espéreme un segundo. Cinco. Ok. En la C. Ahí pasó. Coming me pusieron y es com. 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 Ok. Vaya, miren, les mandé un link ahí al chat. No sé si lo vieron. Si no lo vieron, se los voy a compartir a ustedes en privado porque es el último ejercicio que vamos a realizar. Ok. 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 Ahí está. Ve a Ronald si le llegó, por favor. Sí. Vaya, compártalo que ese es otro ejercicio. Cuando terminemos este, terminamos la clase. Ok. Ok. Very good. Ok. 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 No, es que aquí nos acabamos siete, pero es que hasta después vinimos a reaccionar que aquí es has been. Eso, sí. Yes, I have. Yes, I have. Ajá. Has never. No faltó, have never. Y aquí en esta, have never. Have never. I have never. Live, live, va. Ajá. Y esto de más nos lo tenías que poner. Vaya, miren, después vemos eso porque ahorita necesito que trabajen en un link que les mandé de último. No sé si lo vieron en el chat, pero ahí está para que estuvieran trabajando en ese ahorita. Ahorita se los mandé a Reyes ahí en privado para que lo pueda compartir con Eli, por favor. Va. Ahorita. Ok. Very good, guys. Teacher. Mire, disculpe, ¿cuál es el otro que mandó usted? Ahorita se los comparto. Por favor. Sí, vi que se salió, Carla, y que volvió a entrar. Sí, porque no nos daba. Salía nada. Este es el que vamos a trabajar ahorita. Sí. No el que teníamos. Ah. Este es el que están trabajando ahorita. Ah, pues ahorita vamos. Gracias, Cristina. ¿Eso era todo? Ahorita. Sí, sí. Ok. Ahorita trabajar. Sí, echar, mire. Oh, wow. You were quick. Very good. Vamos abajo, quiero ver. Sí. At the first time. ¿A la primera lo hicieron bien? Yeah. Yeah. You're the only group. ¿Los demás van empezando esto? Vamos a ver, have, have. Es que algunos, fíjense que no me entendieron bien cómo hacer el have cuando era pregunta. Que tenían que cambiar, no me entendieron eso. So that was the problem. I have seen. People have traveled. We have read. Alicia has been. Margot has written. Have you has finished. Vaya, miren, para que no se les haga largo. Como se va a ir Alessandra, ¿verdad? Entonces, les voy a explicar un tip así súper rápido de cómo, saber cómo pronunciar. Todo se encuentra en las cuerdas vocales, ¿ok? Si mi última vocal vibra, o si mi última consonante vibra, ¿ok? La pronunciación de la ed va a sonar como una d, como una d. Si mis vocales no vibran, esto no vibra en la pronunciación, va a sonar como una t al final. ¿Cómo sería eso un ejemplo práctico? Por ejemplo, si yo les digo trouble. Trouble. No es que la palabra no vibre, solo la última letra. Mencionen la L y hagan L. Y pongan aquí L. ¿Vibra o no vibra? ¿Vibra o no vibra? Toquen acá. Solo la L. Vibra, ¿verdad? Entonces, mi D, mi E D va a sonar como una d. Entonces es trouble. Ahora, la palabra work. Work es trabajar. Solo mencionen la K. Solo la última letra es la que me importa. K. ¿Vibra? No vibra. Entonces se pronuncia como una T. Worked. Como una T. Y todas las demás, si terminan en T o terminan en D, se pronuncian como una E D. Por ejemplo, si yo digo want, wanted. Wanted. Ok. Yes. Voy a salir de la breakout rooms porque ya me están diciendo que si ya salimos o qué. Porque ya es tan preciso. Ok. Good. Bien. Creíamos que se había desconectado otra vez. No, no, para nada. Pero otra vez escríbanme en privado porque ahí van a preguntarme después que qué pasó, que por qué no estaba en la clase. Ya tenemos que hacer otro grupo. No, it's private, private. A mí me pueden escribir ahí. Ok. Good. Solo voy a esperar que se terminen de conectar todos para decir lo último y ya terminamos la clase. Eso. Bueno. Ok. Que hay unos que todavía no salen. Por ejemplo, Carla y Mario siguen trabajando. Pero ya en tres segundos lo saca la aplicación, quieran o no quieran. You have forgotten us. No, I didn't. Acuérdense que tengo que ir de grupo por grupo y en cada grupo me tardo. Good. Very good. So, algunos no me entendieron unas partes que era que cuando, when we make questions, have va primero. Right? Esa es la primera parte que algunos olvidamos. Have. Have you. Has she. Has he. Have they. Ok. Otra parte que me olvidaron es el past participle. Los verbos en pasado participio, varios se me perdieron en esa parte. And that was the problem. You have to practice. There's no other way. No hay otra manera de hacerlo más que practicing. Ok. And besides that, it was all good. Todo lo demás bien. So, I will see you tomorrow. Para los que se quieran quedar en la pronunciación, que les dije cómo vamos a hacer las pronunciaciones. Es una cosa corta. Va a durar cinco minutos como mucho. Los que puedan quedarse se quedan. Y los que no, hemos terminado la clase. Ok? Ok. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Los que no. Good night. Ok. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Vamos a ver con quiénes me quedo para la explicación. Muy bien. Ok. Los que siguen aquí significa que si nos vamos a quedar a la explicación. Yes? Yes. Very good. Ahora, permítanme, les voy a, solo les voy a, solo les voy a compartir una imagen. Denme un segundito para poderlas compartir con ustedes. Ok. Aquí lo voy a pegar. Ok. Hay tres formas de pronunciar la ed al final de un verbo. Esas tres formas son bastante sencillas. Si ustedes lo ven de una manera fonética, ¿verdad? Bueno, miren, aquí está. Esto es, esto es todo. Hay tres formas. La primera forma suena como un id o como un ed. Ok? Esa es la primera forma. La segunda forma suena como una t. Un t. Ok? Y la última forma suena como un d. D. Aunque se escuche gracioso, pero así es como suena. Ok? La forma sencilla para reconocer cuál es el sonido de mi verbo en pasado, mi verbo regular, es esta. Si mi verbo termina en una t o una d, siempre que mi verbo termine en una t y una d, mi pronunciación sí va a ser como que yo estoy diciendo toda la palabra, wanted, needed. Solo en ese caso lo puedo pronunciar de esa manera. Wanted, needed. Si termina en una t o una d. Ok? Ahora, si termina en una p, una k, p, k, f, g, h, s, h, c, h, double s, c, n, x, va a sonar como una t. Ok? Pero es más fácil reconocer esto de esa manera. Quiero que todos ahorita se pongan aquí sus dedos. Esos dos dedos que no tienen pulso. Ok? Póngalos aquí en su garganta. Y van a pronunciar las letras que yo les voy a decir. Ahora digan la p, pero así. Pa, pa, pa. Solo el sonido del pa. Suena y se mueven sus cuerdas vocales cuando dice eso. Sí o no? Pa, pa, pa. Si vibran van a sentir obviamente una vibración, ¿verdad? Si no vibran, no. Pa, pa. No hay una vibración ahí. Entonces, siempre que la última letra no tenga vibración, va a ser una t. Entonces, vamos a hacer el ejemplo práctico. Help, help. En pasado, con una t quedaría helped. Helped. Ok? Presente, help. Pasado, helped. Helped. Y yo digo esa t al final. No digan help it. Es helped. Ok? Luego volvemos, hagamos el ejemplo de la K. Por ejemplo, toquen de nuevo sus cuerdas vocales. K. K. ¿Ustedes ahí en sus cuerdas vocales sienten vibración? K. ¿No, verdad? K. Entonces, el sonido sigue siendo de una t. Look es presente. Pasado sería looked. Looked. ¿Ok? No es looked. Looked. Con una t de último. Ahora vamos con el otro ejemplo, que es donde se va a pronunciar la D. Yo voy a pronunciar con D cuando mi cuerda bucal sí vibre y tenga una pequeña vibración cuando yo la menciono. Por ejemplo, la L. Hagamos todos L. Vibra, ¿verdad? Vibra. Yes. Entonces, como vibra, termina en una D. Entonces, el presente sería called. Me quedo en una L. Pero el pasado sería called. 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 I called you yesterday. ¿Ok? So, for example, el otro que es clean, termina en N. Otra vez aquí. Vibra. Yes. Vibra, ¿verdad? Entonces, como eso vibra, es una D la que se pronuncia al final. El presente sería clean, y yo me quedo en la N. Y el pasado sería cleaned. Cleaned. I cleaned the house yesterday. I cleaned. Siempre que vibre aquí, va a pronunciarse como una D. Si no vibra, se pronuncia como una T. Y si termina en una T, o una D, entonces sí lo pronunciamos completamente como ustedes lo han pronunciado siempre. Wanted, needed. ¿Ok? Básicamente ese es el tip. Si vibra, D. Si no vibra, T. Yes. ¿Me comprendieron ahí? Yes. ¿Everybody understood? ¿Todos entendimos? Corto. Ven, el sencillo es corto. Lo que les iba a explicar solamente es eso. ¿Ok? Ok, so I will see you tomorrow. Voy a dejarles ahí un ejercicio en la discussion. No, no, ningún problema, ya saben. Y el miércoles mañana me voy a quedar con algunos de ustedes. ¿Ok? Ok, thank you. Bye bye. Have a good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night, Ellie. Good night. Bye. Bye 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 bye.